Vamos a hablar con el pastor Javier Llanes. Javier, se viene una época, digamos que linda del año, porque lo más importante son los chicos, ¿no? Aunque siempre debieran serlo, pero bueno, en esta época empezamos ya a transitar todo lo que tiene que ver con ellos. ¿Qué tal? Buen día. Dios lo bendiga a todos. Sí, bueno, se viene el Día del Niño, vamos a festejarlo. Queremos hacerlo como todos los años. En realidad falta un poco, nos adelantamos, pero hay un motivo. Claro, sí. El motivo es que queremos, como todos los años, pedir la colaboración de toda la población, no solamente de Arroyo Seco, sino de zonas aledañas que siempre han respondido muy bien. Y hemos podido satisfacer la necesidad de los chicos, tanto en regalos como en comida. Generalmente siempre sobró... Empleamos el método de sorteo cuando vienen regalitos, ¿no es cierto? Le damos un número a cada uno. Y bueno, después ya empezamos a... Todo lo que sobra, bolsas de chisito, lo que sobró, torta, lo vamos a dar. Y bueno, pedimos la colaboración, todos aquellos que puedan y quieran, digamos, a ver, productos para panificar, harina, dulce, membrillo, todas esas cosas que se pueden panificar, levadura, para que rinda realmente. Y bueno, después aquellos que quieran donar lo que puedan y lo que quieran, desde tortas, tortas fritas, patatrones... Exactamente. Sí, una vez me dijo un muchacho, no, dice, qué bien que la pasé. Yo dice, llevé el chicharrón para mí y para mi familia. Dijo, lo llevé entero porque me trajeron de todo y comimos a voluntad. Y bueno, esa es la idea, que no solamente coman los chicos, sino que también los que van a acompañar, porque justamente este papá que me contó, tenía, pero si hay otro que va y que lleva a los chicos y no tiene, es triste. Entonces, creo que es un día del niño con familia. Así que la idea es que pasenlo en familia, por eso necesitamos la colaboración de todos. Creo que ya saben que Manos Dada trabaja sin ayuda política, sin ayuda del municipio, sin ayuda de nadie. O sea, sí, el municipio, gracias a Dios, que nos presta siempre el lugar, ¿no es cierto? Pero me estoy refiriendo a lo que es comestible. Y bueno, y cositas, qué sé yo, globos, esas cosas, todo va a hacer falta, todo va a hacer falta. Le damos premios porque hacemos juegos didácticos y las maestras, ¿no? Entonces, si le da un premio y de repente alguna juguetería, que tiene un juguete viejo que no lo vendió nunca más, sirve, porque es una motivación para los chicos recibir un regalito, mirá mami lo que recibí. Y después también abro esto que sería, si alguno quiere venir a colaborar, que lo han hecho, gente, me dijeron, Pastor, ¿puedo colaborar? Claro que sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque están los peloteros, los chicos saltan, todos quieren estar ahí. Igual con el metegol, me hiciste el gol, no me hiciste el gol, se pegan un pelotazo. Entonces, tiene que haber unos grandes como para cuidarlos, ¿no es cierto? Para que salga todo en armonía, que es la idea de festejar desde el principio hasta el final. Pensamos contratar a algunos payasos. Contratar o recibir a alguien que tenga ganas de vestirse y de animar, porque hay muchos aquí en la ciudad. Claro que sí, sí, si estás ahí, querés venir. Se han ofrecido en otra oportunidad cantantes, así, me dicen, este es mi género, yo lo puedo cantar. El tema es que no sabemos todavía, ahora tenemos una reunión pendiente para ultimar detalles, cómo la vamos a hacer, si va a haber banda en vivo, en otro tiempo hemos contratado, han venido, se han ofrecido. Así que bueno, todavía no sabemos bien si va a ser en banda, banda en vivo y esas cosas, o solistas, ¿no es cierto? Con una pista. Pero creo que todo va a servir, que todo sea para los chicos, ¿no es cierto? ¿El día elegido cuál es? Va a ser el 3 de septiembre, va a comenzar a las 14 horas, esperemos un día, no sé, no sé si soleado, pero que no llueva, ya es suficiente. Sabemos que estamos en invierno, no podemos pedir un día primaveral, aunque septiembre ya está apelando. Para pedir, pedimos. Apelando el clima, claro, seguro, sí, sí. Así que bueno, los espero a todos. La gente que quiera hacer donaciones, por ejemplo, de juguetes, juguetes acondicionados, bueno, lo que decías, que tiene que ver también con comer, ¿a dónde va? Bien, yo puedo dejar mi número de teléfono, 3402-445310. Repito, 3402-445310 en mi WhatsApp, me pueden mandar un WhatsApp, lo vamos a buscar, no hay problema. Generalmente que sean juguetes, como bien dijiste, que esté ya reacondicionado, ¿no es cierto? A lo mejor me regalan una bicicleta, que le falte una ruedita y dónde la saco, ¿se entiende? Entonces, regalar algo que el chico que no diga, y esto viejo que me dieron. Ya que lo pueda usar y que esté bien. Exactamente, exactamente. Por ahí a lo mejor si con tiempo, una manito de pintura, compramos un aerosol y le damos como para darle una tapadita, perdón, pero tiene que ser algo medianamente, no digo nuevo, si es nuevo, mucho mejor, pero si no, algo que se pueda regalar, que sea algo regalable, ¿no es cierto? Así que bueno, los espero a todos, papás, mamás, tíos, hasta la suegra entra acá. Que vengan con los chicos, que los traigan, vamos a divertirnos, y bueno, espero su colaboración, como siempre. Gracias.